Virginia de María enterneció con foto de su hija celebrando fiestas patria. Virginia de María aprovechó sus redes sociales para compartir las primeras fiestas patrias de su recién nacida hija Feri enterneció las redes sociales. Durante estos cinco días de celebración, muchos famosos aprovecharon sus redes sociales para compartir parte de sus celebraciones diciocheras. Una de ellas fue la chef Virginia de María, quien compartió una tierna fotografía de su recién nacida hija vestida de guasita. La fotografía fue compartida a través del Instagram de la cocinera y ya suma más de 26.000 me gusta. Lee, hasta pronto. Lisandra Silva se despide de Chile. Hay que recordar que la pequeña nació el pasado 11 de septiembre y es la cuarta hija de de María llamada Fer. El mensaje en las redes sociales junto a la imagen, la chef escribió. Esta chinita que nació el 11 de septiembre, en una fecha complicada, lo que quiere es unirnos a todos. Vailemos a su ritmo de patitas cortas y ojitos cerrados, mientras la acompañamos en su crecimiento. Además aprovechó de aclarar que solo vistió a sus hijas para evitar críticas. Punto. Para la tranquilidad de algunos, solo le puse el vestido por unos minutos y sí, estoy jugando a las muñecas, escribió. Seguir leyendo.